La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha sido seleccionada por un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para conocer esa situación de la que las personas tienen con respecto a los temas más relevantes de nuestro municipio de Ocaña, como tiene que ser el gobierno local, la economía, el secuestro con respecto a la corrupción que vivimos en este municipio. Ah, pues está interesante el tema. Se sigue pues. Muchísimas gracias. Permiso. Participa en la encuesta de opinión pública para conocer la cultura cívica y ciudadana del municipio de Ocaña. Te invitamos a participar de esta encuesta realizada por estudiantes de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Tu opinión es muy importante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.